Tanto la Patronal como el Banco de España han lanzado elogios a la reforma laboral del gobierno. Feijó hace solo unos días con Carlos Alsina dijo que sí tenía pensado tocar esa reforma. Tiene un plan el Partido Popular para la economía española. Las medidas del gobierno, dice, están funcionando y echar marcha tras como quiera el PP tendría consecuencias. Incumplir nuestros compromisos con Europa tiene consecuencias claras. Procedimientos sancionadores. Palarización de los próximos desembonsos del plan de recuperación. Cambiar la reforma laboral como pretende Feijó, dice Garamendi, tampoco es una buena idea. Lo firmado, firmado está. Los pactos son para que sean estables en el tiempo, que es lo que da la perspectiva de futuro. Por tanto, nosotros ahí defenderemos lo firmado. Desde el Banco de España reconocen que la reforma laboral está funcionando. Es que está generando claramente un efecto de reducción de la temporalidad. Esto es bastante evidente. Importantes banqueros también elogian el rumbo de la economía. Que la economía española se está comportando mejor de lo que se ha previsto. Es positiva. Hemos cerrado un primer trimestre en España con un crecimiento, un crecimiento mayor del que esperábamos. Ante eso, Feijó evita hablar de economía y sigue a lo suyo. La gran traca final del sanchismo. Pero hoy hemos conocido más datos positivos. La inflación se está frenando. Y se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea. De hecho, muy por debajo de la mayor parte de los estados de nuestro entorno. Más crítica es Yolanda Díaz, que reconoce que los precios siguen siendo un problema para la gente y pone el foco en los beneficios empresariales. Yolanda Díaz, que reconoce que los precios siguen siendo un problema para la gente